Oigan, no son policías. Sí, lamento eso. No, 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 no. Yo soy policía. Bajen por ese elevador, activen el generador y nosotros nos encargamos del resto. 10-4. Oigan, no son policías. Sí, lamento eso. No, 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 no. Yo soy policía. Bien, mira. Tienen que ir allá y llenar el generador para poder bajar el puente. Sí, pareja. Mira qué sorpresa. Nunca pensé que un ferecita como tú llegaría tan lejos. Qué gracioso, porque yo sabía que seguirías aquí tirado como un vago. Al menos no tengo caca en mi traje. Ah, yo la puse ahí. Hola, idiotas. Creo que tenemos un puente que bajar. Mira qué sorpresa. Nunca pensé que un ferecita como tú llegaría tan lejos. Qué gracioso, porque yo sabía que seguirías aquí tirado como un vago. Al menos no tengo caca en mi traje. Ah, yo la puse ahí. Ey, oigan, chicos. Se podrán romper la cara una vez que bajemos el puente. Pero por ahora, ¿por qué no van a activar el generador?